La Chispa del Amor Me dijo un día, tomándome por sorpresa La vida es muy corte, dedícale tiempo Pero yo te amo a ti, protesté, lo sé Pero también la amas a ella La otra mujer a quien mi esposa quería que yo visitara Era mi madre Viuda desde hacía 19 años Pero las exigencias de mi trabajo y mis tres hijos Hacían que solo la visitara ocasionalmente Esa noche la llamé para invitarla a cenar y al cine ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? Me preguntó Mi madre es el tipo de mujer que una llamada tarde por la noche O una invitación sorpresiva Es indicio de malas noticias Creí que sería agradable pasar algún tiempo contigo, le respondí Los dos solitos ¿Qué opinas? Reflexionó sobre ello un momento Me agradaría muchísimo, dijo Ese viernes, mientras conducía para recogerla después del trabajo Me encontraba algo nervioso Era el nerviosismo que antecede a una cita Y por Dios, cuando llegué a su casa Advertí que ella también estaba muy emocionada Me esperaba en la puerta con su viejo abrigo puesto Se había rizado el pelo Y usaba el vestido con el que celebró su último aniversario de bodas Su rostro sonreía Irradiaba luz Como un ángel Le dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo Y se mostraron muy impresionadas Me comentó mientras subía a mi auto No pueden esperar a mañana para escuchar acerca de nuestra velada Fuimos a un restaurante no muy elegante Si muy acogedor Mi madre se aferró a mi brazo como si fuera la primera dama de la nación Cuando nos sentamos Tuve que leerle el menú Sus ojos solo veían grandes figuras Cuando iba por la mitad de las entradas Levanté la vista Mamá estaba sentada al otro lado de la mesa Y me miraba Una sonrisa nostálgica Se delineaba en sus labios Era yo quien leía el menú cuando eras pequeño ¿Recuerdas? Entonces es hora de que te relajes Y me permitas devolverte el favor Le respondí Durante la cena tuvimos una agradable conversación Nada extraordinario Solo ponernos al día con la vida del otro Hablamos tanto Que nos perdimos el cine Saldré contigo otra vez Pero solo si me dejas invitar Dijo mi madre Cuando la llevé a casa Asentí La besé La abracé ¿Cómo estuvo tu cita? Quiso saber mi esposa cuando llegué aquella noche Muy agradable Gracias Mucho más de lo que imaginé Le contesté Días más tarde Mi madre murió de un infarto masivo Todo fue tan rápido No pude hacer nada Al poco tiempo recibí un sobre del restaurante Donde habíamos cenado mi madre y yo Y una nota que decía La cena está pagada por anticipado Estaba casi segura de que no podría estar allí Pero igual pagué para dos Para ti Y para tu esposa Jamás podrás entender lo que aquella noche significó para mí Te amo La cena está pagada por anticipado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video